El intenso fin de semana que le espera la princesa Leonor lejos de casa. La princesa Leonor refugiada en el internado de Gales se mantiene ajena al revuelo mediático creado en torno a la infanta Cristina. La princesa Leonor está más que habituada a su vida en el Ubucatlantic College de Gales. A pesar de que se verá obligada a faltar al cumpleaños de su padre el próximo 30 de enero tiene previsto un fin de semana de lo más movido junto a sus compañeros de clase. Aunque el hermetismo que rodea al día a día de la princesa de Asturias es máximo, gracias a la información que ofrece el propio colegio, hemos conocido algunos de los planes de los que podrán disfrutar los estudiantes en los próximos días. Este fin de semana en concreto se han organizado unas jornadas bajo el nombre de Nirvana y que tienen como objetivo profundizar sobre la cultura india y disfrutar de la gastronomía y cultura de la región. Desde el internado aprovechan cualquier oportunidad para celebrar la diversidad cultural fuera de la rutina educativa. Pero lejos de lo que se pueda pensar, la India no es un país ajeno a la princesa Leonor. Tal y como relata Luke, la India en un país muy especial para la reina Sofía por lo que no sería de extrañar que Leonor ya conozca algunos de los detalles principales de la cultura de este país. La reina Federica y la princesa Irene, madre y hermana de la madre de Felipe VI, se instalaron allí durante algún tiempo lo que las llevó a ahondar en el budismo y la meditación, doctrinas que la monarca también acogió y sigue utilizando hoy en día. Pero este no será el único acto que tienen en agenda todos los estudiantes del internado. Con motivo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, el colegio ha organizado una conferencia digital con Ernie Hunter, fundador y presidente de Northern Holocaust de Checkeisen Group. Hijo de refugiados alemanes su objetivo es luchar contra la discriminación y el racismo. Hijo de refugiados alemanes su objetivo.